Lo que tú quieres lograr, yo te quiero invitar a hacer ese ejercicio por unos días, no solo hoy. Quiero que vuelvas a mirar este video y pongas este ejercicio. Puedes elegir dos fotografías, si conoces a tus padres, estés enojado o no estés enojado, no importa. O puedes elegir dos figuritas. Te invito a que sean los tres, pero te invito a que lo pongas en un lugar donde los veas continuamente. Simplemente repitas una frase que dice, gracias por darme la vida. Quiero que lo hagas desde el alma muy adentro y que lo digas muy bajo para que el alma lo integre. Gracias por darme la vida. Y quiero que hagas este ejercicio hasta que lo sientas. Vas a empezar a notar pronto que las cosas comienzan a cambiar en tu vida. Cuando comiences a notar esas nuevas vibraciones que se generan en tu entorno y la gente comienza a decirte, comienza a notar algo diferente. Entonces también quiero que integres. Gracias por darme la vida. Ocupa un lugar de honor y de respeto. En mi corazón. Ya verás cuántas cosas maravillosas comienzan. Con el corazón. Nunca me hagas mucho más escalas. En mi corazón.